Efemérides, 24 de noviembre, Canal 2, en 1794, nace Juan Cruz Varela, escritor y político argentino. En 1908, nace la actriz Libertad Lamarque. En 1969, Estados Unidos y Rusia firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. En 1978, un golpe de Estado en Bolivia, dirigido por el general David Padilla, derroca al presidente. En 1991 muere Freddie Mercury. En el 2012, en algunos países de Latinoamérica, se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate, conmemorando la publicación del libro El origen de las especies del naturalista británico Charles Darwin y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. Es el Día del Trabajador Plástico. Efemérides, 24 de noviembre, Canal 2.